Música Segunda media hora del programa Quiero agradecer al equipo de producción Que ha trabajado intensamente para este día Un equipo de mujeres Así como tiene que ser Un equipo de jóvenes Profesionales, comunicadoras En fin, pero además con un detalle fantástico Miren esta belleza Que han elaborado ellas Son arbolitos de navidad hechos de sándwich Con una creatividad Pero con un compromiso Gracias Carla Grisel Gracias Silvia por tanto trabajo Gracias a Nahí y a todo el equipo De Palenque Comunicaciones Hablando de mujeres Yo reclamo acá La ausencia de las mujeres De nuestro programa Lamentablemente Valquiria Lira No ha podido llegar Jimena Costa se encuentra de viaje Betty Yanique se está trabajando Paula Barriga está en campaña Yo lamento mucho Pero de nuevo una mesa Eminentemente masculina Pero bueno yo creo que poco a poco Vamos a ir logrando más Presencia femenina en el programa Igual tenemos a Diosas Que es exclusivamente para ellos Hace algunos días atrás Yo conversaba acá con un hombre Que como decía en el programa Ha sido protagonista De muchos momentos De nuestra historia En particular de Octubre Negro El mayor Vargas Y miraba la pantalla Que en aquel momento Estaba con una serie De imágenes De nuestros De nuestros Actuales opositores Y me decía A todos estos Y era con Roberto Juntos a Roberto Me decía Yo votaría otra vez Por Evo Morales Para ti Mi estimado David Que has estado en el alto Que has vivido el tema De la UPEA ¿Cuál ha sido tu tema Fuerte Y más impactante Este 2018? Buenas tardes Gracias primero Querida Verónica Por la invitación Saluda a todos ¿Está bien el micrófono? Sí, sí, sí Te están escuchando ¿Qué torno vamos a darle Por favor? El tema que más Que hasta ahora Me conmueve Me llena De rabia Frustración Ha sido El maltrato Al alto De parte del gobierno El maltrato A la UPEA En forma particular La muerte de Jonathan Un estudiante Que quería mejor Calidad de vida Mejor calidad Para poder estudiar Un estudiante Que quería mejor Situación Para su universidad El trato Que después de eso Hemos recibido De parte del gobierno Mentiras Acusaciones Falsedades Ha significado Un hecho Que hasta hoy Los salteños Hasta hoy Los de la UPEA En forma particular No nos lo tragamos Y tenemos todavía Tragantada aquí En nuestra garganta El grito De Jonathan Vive No, yo creo que Esa es una situación Que el gobierno Tiene que saber Superar Y hasta ahora No nos lo ha hecho ¿Eso ha sido Un hecho Un icono En este año Para ti Para mí Y para todos los salteños Yo creo que los salteños Están todavía Estamos en esa situación De esperar Que el gobierno Puede identificar Ciertamente Al que ha causado La muerte De manera No solamente Material También intelectual Todo hecho Tiene un autor Material Y otro intelectual Han puesto Un subteniente Como autor material Pero sabemos Perfectamente Que el autor Intelectual De la muerte De Jonathan Tiene un cargo Importante En el gobierno Actual Y esto es algo Que el gobierno Hasta hoy No nos ha hecho Por favor No, y lo hemos dicho En un momento Creemos que Carlos Romero No ha sabido Manejar la situación Carlos Romero No ha sabido Dar las órdenes Precisas Para que Los policías Que han salido A actuar En la primera De esa manifestación Hayan tenido Que hacer uso De las armas Que tenían al alcance Porque no tenían Las instrucciones Precisas Que en otras oportunidades Si teníamos Para actuar Yo le Me pregunto Si en la mesa De nuestros amigos Que han sido Y son parte Del gobierno Por alusión Les gustaría responder Manuel Mercado Me pregunto Si te escucho Permíteme terminar Algo que creo Que es importante Jorge Nuestro amigo Decía respecto A Mesa Que es el mejor Candidato Yo no creo Que Mesa Sea Ni responda Al perfil Del mejor Ni el mejor Candidato No, y le ayudo Para que pueda aclarar Porque no creo Que sea el mejor Candidato Una persona Que sea Se ha separado No me desacomode La mesa El orden Se ha separado De lo que ha significado Los acontecimientos De octubre No, y yo creo Que Mesa Es tan responsable Como su comandante Que era entonces Goni De lo que ha acontecido Los acontecimientos Ahora Otro hecho importante Que creo que también Es bueno decirlo Querido Verónica Los derrotados Del 2003 A todos aquellos Que hemos derrotado Del 2003 Hoy día Han posicionado Un discurso Que se llama 21F Y se han olvidado De la agenda De octubre Hoy día La agenda de octubre Como discurso Como bandera Para la gente del alto Nos han dejado Completamente olvidada Y utilizan La bandera Del 21F Como si fuera La bandera Yo creo que Existe aquí Una distorsión De la realidad Especialmente Me has transversalizado Tres temas Has tocado Te voy a dar Un minuto Por alusión Solo por castigo Por haber dicho Adelante No necesito Un minuto Tal vez algo menos Mi querido David Carlos Mesa Es el mejor Posicionado En las encuestas Electorales De oposición Más allá De Y lo saben Muy bien Varios de mis Colegas Panelistas De las diferencias Personales Que pueda tener Yo por ejemplo Con su entorno De asesores Lo sabes muy bien Verónica Mira coincidimos No coincidimos Es decir a mí me parece Espantoso Pero en este momento El escenario político Te dice Como en las anteriores Elecciones O votas por Evo O votas en contra de Evo Y el voto útil De votar contra Evo En su momento Fue Samuel Doria Medina En su momento Fue Jorge Quiroga En su momento Fue Manfred Reyes Villa Y en este momento En el tema De las encuestas Es mesa Ok Manuel Tú podrías Tomar la palabra En este caso Y yo me traslado Hasta tu mesa Y podrías Un poco Reflexionar Sobre el tema Del alto Primero La muerte Del joven Y segundo Sobre la candidatura De mesa Tú que así Eres un experto En marketing Político Adelante Por favor Saludo Saludo muy grande Mil felicidades A toda la gente Que nos está siguiendo Y acompañando En este evento Y bueno En el caso del alto Creo que En realidad Es el resultado El reflejo De un año Que ha sido marcado Esencialmente Por la crispación Política Hemos tenido Un año Que nos Nos ha tenido Y nos tiene Todavía en vilo Pero que también Nos trae Muchas claridades Porque este es el año En el que finalmente Se están develando Muchos de los elementos Que son fundamentales Y básicos Para tomar decisiones Sobre el futuro político De nuestro país En primera instancia Este año Quedan definidas Quienes son Quienes son los candidatos Que van a terciar En las elecciones Del siguiente año Eso que estaba en duda De si se habilitaba O no se habilitaba Al presidente Evo Morales Ya ha sido subsanado Eso ya ha quedado claro Si Carlos Mesa Iba o no iba De candidato También ha quedado Clarificado Es decir Tenemos un escenario Mucho más limpio En cuanto a actores Por otro lado Tenemos también Una mayor claridad De que es lo que Se está disputando En las siguientes elecciones Tenemos una gran cantidad De actores Que vienen de De una tradición Neoliberal De una tradición Partidocrática De una tradición Muy republicana Inclusive Si nos vamos Más atrás Con una visión De país Que es muy clara Y que aquellos Que tenemos Más de 40 años La recordamos La hemos vivido Y todavía Y todavía los ecos Siguen vivos En nuestro país Entonces Esa Esa reencarnación Del pasado Está presente Está presente Y eso Nos ayuda a clarificar Cuál es la situación Que vamos a tener En estas siguientes elecciones Y el alto Hicieron referencia A lo que fue tan dramático Para nosotros Los bolivianos No solo para los salteños Que fue la muerte Del joven en el alto Justamente con eso Comenzaba O sea Hemos vivido Un año De mucha crispación De mucha tensión Política Donde tenías Movilizaciones Que venían De diferentes De diferentes motivaciones No justifica una muerte Nada justifica una muerte Correcto Nada justifica una muerte Definitivamente Tampoco justifica No sé Por decir algo Algo muy reciente El incendiar Un tribunal Departamental electoral Para nada El absoluto tiene toda la razón Entonces La violencia No es justificada No es justificable Tampoco Pero son indicadores De que Los momentos de tensión Que se han vivido En el alto El año 2003 Que han acabado Con decenas de vidas Hoy se vuelven A repetir Quizá Quizá Porque lo que se está Enfrentando En este momento Es esa tensión Profunda Que todavía No ha sido Plenamente resuelta Es decir Un pasado Que Encuentra posibilidades Para relanzarse Y un futuro Proceso de cambio Que esté en construcción Que todavía Encuentra dificultades Y momentos de crisis Dado que no es un proceso Que ha concluido Es un proceso Que está en avance Entonces Ese tensionamiento político Creo que Hasta cierto punto Se clarifica este año Y el siguiente año Va a encontrar Su punto Cúlmine En este caso De definición En las elecciones De octubre Yo tengo en nuestra Próxima mesa La del frente Digamos así A un alteño Que ha estado En una lucha constante Desde octubre negro Un hombre Que ha sido protagonista Muchísimas veces De esta historia Del país Roberto ¿Cuál es la percepción Que tú tienes? ¿Cuál es tu preocupación En este momento? Roberto ¿Cuál es el tema Trascendente En el 2018 Para ti? Tres puntualizaciones Verónica Y a la masiva audiencia De su medio de comunicación Primero Fue un año Que sin duda A los más de 10 millones De bolivianos Nos hemos quedado En nuestros sentimientos Completamente heridos Dolidos ¿Por qué? Porque semejante Exetismo Que ha hecho despertar El gobierno El poder A los bolivianos Y a las bolivianas Que vamos a recuperar El mar Lamentablemente Con un resultado Desastroso Para siempre Es como si Hubiera echado Hubiera logrado Echar con mil candados El tema De la aspiración marítima Todo Con un cálculo Político Que hizo como una pretensión El gobierno Segundo Sin duda Sin duda Fue El tema De la Repostulación Del presidente Evo Morales En franca violación A la norma Madre Que es la Constitución Política Del Estado Y ahí En la mesa De los amigos Hay dos Abogados Y ellos Conocen Existió Colisión De dos Normas Normas Menores Sin duda Que es La Resultado De un Referendo Que es Vinculante Su cumplimiento Y el Resultado Pronunciamiento Del Tribunal Constitucional La sentencia Pero por encima De estas dos Está la Constitución Política Del Estado No ha puesto En consideración El Tribunal Constitucional Plurinacional En su Pronunciamiento Artículo 168 ¿Qué pasó? ¿Por qué Vulneraron? ¿Por qué Invidaron? ¿Por qué Violaron? No van a poder Explicar Caballeros Tercer Punto A mi juicio A los Bolivianos A los Salteños Nos siguen Doliendo Y vamos a Seguir Recordando Es el tema Que hace Minutos Hacía referencia Un Compañero En la Tercera Mesa El Incumplimiento De la Agenda De octubre 2003 Hoy ya se Habla Ahora De agenda 25 Cuando Ni siquiera Se ha Cumplido La Principal Agenda De los Bolivianos Que Ha nacido De los Charcos De sangre De los Salteños Más De 80 Muertos Hemos Nacionalizado Los Hidrocarburos Aniwa Las Petroleras Hoy están Felices Antes Con Gónigo Y Con Evo Hemos Industrializado Hay Intención Sí Pero Hemos Industrializado Tenemos Un Otro En tema De justicia El gobierno Nunca Tuvo La Voluntad Política Para Extraditar A Gonzalo Sánchez Lozada Y Sorro Berserín ¿Por qué? Porque Quiere tener Discurso Desde aquí Imperialismo Protege Sí Protege Pero Tampoco El gobierno Ha demostrado Voluntad Política Para La Extraditación De Gonzalo Sánchez Lozada Y Sorro Berserín Autores Intelectuales De la Masacre De Octubre 2003 Porque El tema De extraditación Es un tema De Estado Por último Pero Me has Transversalizado Todos los temas El tema Es Un gobierno Indígena Yo soy Aymara Eso es lo que Decía Sí Me parece muy Interesante La postura De Como Aymara Me duele Que este gobierno Dice ser Aymara Pero sin embargo Están ahí Gobernando Todos sus ministros La mayoría Excepto Creo que Unito Dositos ¿No? Y la mayoría En ahí Los mismos MNRistas MBListas NFeristas MNRistas Adenits Mirits ¿Dónde está El proceso De cambio? ¿Estos caballeritos Van a llevar Adelante El proceso De cambio? ¿Con quién Están gobernando? Nosotros Que hemos conquistado Este proceso De cambio Nos ha costado Cárcel Luto Lanto Sangre Y hoy Ustedes Gozando Sin haber Hecho Nada Sin haber Luchado Demuéstrenme ¿Cuándo han luchado? ¿Contra quién han luchado? Solo están Disfrutando De nuestra lucha Eso es Ser mal Agradecido Presidente Evo Vicepresidente Álvaro García Alinera Nos duele Entre tanto Y cuanto No cumpla La agenda De octubre Este Resto De tiempo Que queda Va a seguir Existiendo Va a seguir Siendo Va a seguir Viviendo La agenda De octubre Aunque El próximo Gobierno Quien sea Vamos a seguir Reclamando El cumplimiento De la agenda De octubre De 2003 Yo creo que te has Acabado los tres temas Los cuatro temas Los dos que yo había pedido Ya los ha multiplicado Por El tema ya sabía Que tengo un compromiso Sí, sí Y tiene que Tiene que irse Por eso ya Ha dicho Todos los temas Que tenía que decir Bueno Yo me pregunto Tenemos acá en esta mesa Varios abogados Álvaro es abogado De la misma manera Israel Juan eres abogado Cierto Tenemos muchos abogados En esta mesa Para los abogados Para ti Israel Que tú has Estado A la cabeza Y estás a la cabeza Del colegio ¿Cuál es la percepción Que ustedes tienen? ¿Cuál ha sido el tema Transversal En este año? En realidad Muchas gracias Por la invitación Hoy he estado escuchando Algunas Algunas posiciones O tal vez Algunos argumentos Y parecería Que vivíamos En dos mundos paralelos ¿No? Cuando unos dicen Se cumple la constitución Pero en realidad No se cumple Para mí El tema trascendental De este año Sí es la demanda marítima A nivel nacional Ya A nivel internacional Pero a nivel interno Es la ruptura Del orden democrático Constitucional Y nos decía El ex senador Martínez Que nos den Un ejemplo De alguna sentencia Que haya violado Este orden democrático Constitucional Es la sentencia Constitucional 084 Donde nosotros En algún momento Hemos indicado De que Aquellos que eran Guardianes De la constitución La han vulnerado Porque en realidad El tribunal constitucional Ha vulnerado Nuestra constitución Porque si tú lees De forma específica El artículo 196 Donde están definidas Sus competencias En ningún lado Establece que Pueden cambiar La constitución Y lo han hecho Y lo están haciendo Porque están dejando Sin efecto El artículo 168 Que da la posibilidad De que haya Una repostulación De parte de Evo Morales Y Álvaro García Linera Pero eso tiene Una trascendencia No solamente para ellos Sino para otras personas Y otras autoridades Porque es una sentencia Constitucional Vinculante Y que va a dar Lugar a que Cualquier persona Que quiera Eternizarse En un cargo Lo pueda hacer Entonces creo que Eso es algo Importante Poderlo Debatir Y realmente Yo veo que Hoy en día Se ha roto ¿Por qué Decimos El orden Democrático Constitucional Porque en primera instancia Esta constitución Política del Estado Ha sido sometida A un referéndum El 25 de enero Y ese referéndum Ha dado Como Posibilidad De que tengamos Una nueva constitución Y el 21 de febrero Hemos vuelto A querer cambiar La constitución Aplicando el artículo 411 De la constitución Política del Estado Y el pueblo Nuevamente Ha indicado De que no quiere El cambio De la constitución No se está Escuchando al pueblo Y por lo tanto No se está cumpliendo Con esa democracia Directa Que tanto nos jactamos Porque el referéndum Es una forma De democracia directa Y tampoco Se está cumpliendo Con la constitución Hoy en día La hemos roto Y la hemos vulnerado Y la estamos conculcando ¿Y quién lo está haciendo? El tribunal constitucional Supuestamente Aplicando el artículo 23 De La declaración universal De derechos humanos Pero ellos No tienen la posibilidad De interpretar El artículo 23 Solamente los tribunales Internacionales Tendrían esa posibilidad Entonces creo que Es muy importante Poder generar aquello Si se ha roto Ese orden democrático Constitucional Y se ve nomás Hoy en día De que no existe Una independencia De poderes O de órganos Como se lo llaman Ok Yo voy a pedirle Por favor Y gracias por tu punto de vista Está al otro lado De nuestra mesa Juan Carlos Pinto Él le trabaja Constantemente Estas temáticas Constantemente También está Reflexionando Sobre ello En la vicepresidencia Y seguro que hay Un análisis Al respecto Creo que hemos Apuntado Abordado dos temas Fundamentales El hecho de que No se ha Según Roberto Centellas Que es el vinculado A que se han Quebrado Muchas De las Muchas Muchas Yo no soy abogada Pero ayúdenme un poco Con el concepto Muchas normas Empezando por nuestra Constitución Que han ido Que están quebrantando De alguna manera Nuestra democracia Juan Carlos Tú podrías Un poco argumentar Al respecto Tienes otra percepción ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno En principio Un saludo Eterno A todos Los que están Presentes Esperando Que este Fin de año También nos Haya Reflexionando Perspectivas Positivas Para el país Y en ese sentido Yo creo que Más allá De La reflexión Electoral Que puede cargar Uno u otro Aspecto Quizás Como país Deberíamos Reflexionar Al hecho De que ¿Cuál ha sido El principio El contexto En el que Ha surgido Este proceso De transformación? Y en esa Perspectiva Creo que Es importante Pensar ¿Qué tipo De país Teníamos Y qué tipo De país Tenemos Ahora? Y no En el sentido De decir Hemos Hecho Una Revolución Completa Y tenemos Absolutamente Otro país Distinto Porque Las raíces Sobre las Que ha nacido Este Proceso De cambio Tenían Bases Republicanas Y Neoliberales Y Muchos De esos Elementos Se Mantienen Es decir Tenemos Un estado Plurinacional Pero También Con Mucha Lógica Neoliberal Entonces Muchos Elementos Que están Inscritos En la Constitución Son Parte Digamos Así De una Voluntad Política Colectiva De mayoría Que no Discrimina A la Minoría Y sin Embargo Asumimos Que Hay una Minoría Histórica En este País Que siempre Se ha Negado A incorporar Mínimamente Esa Mayoría Y en Esa Perspectiva Hay Una Un Retorno En esa Perspectiva Ahora En el Discurso A Intentar Echarle La Culpa A Esas Mayorías De lo Que Está Ocurriendo Y De lo Que Ha Ocurrido En Este País Creo Que Intentan Aprovechar El Hecho De ese Borrar La Memoria Histórica Para Volver A Encontrar Culpables Coyunturales Y Y No No Mostrar Que Quienes Han Dominado Quienes Se Han Apropiado Del Poder En Este País Lo Siguen Manteniendo De Alguna Manera Y Que De Alguna Manera El Estado Ha Generado Un Nivel De Equilibrio Privilegiando Derechos De Las Mayorías Creo Que Ese Es Un Punto Importante Segundo Yo Creo Que Es Importante Decir No Deberíamos Idealizar Y Creo Que Algunos Podemos Pecar De Idealizar El Hecho De Decir El Proceso De Cambio Ha Cumplido Con Todo Hay Una Agenda Por Delante Y Hay Que Reconstituir Permanentemente Esa Agenda Y Segundo Los Mismos Actores Del Proceso La Institucionalidad Del Estado Está Involucrado En Proceso De También De Propia Transformación Podemos Decir Que La Policía Por E Es Pero Estos Rebalces Que Han Existido Desde El Tifnis Hasta El Tema Del Alto Son Parte De Un Rebalse De La Institucionalidad Respecto A La Propia Norma A Propio Proceso De Transformación Es decir No Es Que Todo Este Bajo Control Hay Espacios Neoliberales Hay Espacios De Poder Y Hay Grupos De Poder Dentro De La Propia Institucionalidad Estatal Que Pugnan Y Ese Es Un Tema Que Deberíamos También Discutir Cuál Es El Horizonte De Patria Que Estamos Construyendo Dentro De Las Propias Instituciones Dentro Del propio Estado Y En Esa Perspectiva Discutir Incluso El Sentido De La Democracia La Democracia No Es Solamente El Tema De Cumplir La Norma Cuando Me Conviene Acaso La Oposición Ha Dicho Esta Constitución Es Nuestra Siempre Ha Dicho La Constitución Del Mas Pero Ahora Por Supuesto Para Ellos Es El Instrumento Central Y De Hecho Es Un Instrumento Colectivo Para Todos Pero No Es El Tema Del Cumplimiento De La Ley O La Formalidad Del Cumplimiento De La ley La Democracia No Es Acudir A Votar Cada Cinco Años La Esencia De La Democracia Es La Transformación De La Vida De La Gente Y Eso Es Lo Que La Gente Percibe Tenemos En El Contexto Latinoamericano El Mejor Contexto De Equilibrio Económico Y La Gente Lo Reconoce Eso Es Importante Y Es Parte De La Democracia Me Quedo Ahí Gracias Juanky Porque Voy A Hacer Una Pausa Y La Próxima Media Hora Vamos A Hablar De Economía Tenemos Economistas En Las Otras Mesas Y Es Importante Poder Reflexionar Sobre Ello Porque Claro El Ser Humano Soporta Todo Hasta Que Le Tocan El Boncillo Y Nosotros Los Bolivianos Estamos Medianamente Bien Hay Todavía Dinero En Las Calles La Gente Puede Comprar Puede Acceder Se Puede Se Puede Acceder A Ciertos Gustos En Fin Entonces Reflexionaremos Sobre Eso A La Próxima La Próxima La Próxima La Próxima La Rot Es Chow 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 Chow